Sábado 6 de marzo de 2021, las parábolas de la misericordia, del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las pellotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, iré y le diré a mi padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salí entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones hermanos, en este sábado se nos presentan una de las tres parábolas más preciosas que existen en la Sagrada Escritura. En el capítulo 15 de San Lucas, de hecho el Evangelio de San Lucas se le llama el Evangelio de la Misericordia de Dios. Todo el capítulo 15 de San Lucas es precioso. Tiene las tres parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Es esta parábola del hijo pródigo que más bien debía de amarse la del Padre Misericordioso la que nos presenta el Evangelio hoy. Un padre que tiene dos hijos y el menor le pide la herencia y como Dios nos deja en libertad, le da la herencia al hijo menor, lejos de su padre, lejos de su casa y allí despilfarró todos sus talentos, toda su fortuna. Y cuando ya no tenía nada y había derrochado todo, se puso de cuidador de cerdos. Esto significa que había llegado a lo más bajo, a lo más degenerado. Para un judío, el cerdo es un animal impuro y aquel muchacho menor que se había ido de la casa de su padre, no solamente cuidaba a los cerdos, sino que ansiaba comer de lo que comían los marranos y no se lo dejaban hacer. Entonces nos dice la Sagrada Escritura, al fin pensó, al fin reflexionó y se dijo, me levantaré, iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos, cuánto alimento hay de sobre en la casa de mi padre. Estos tres verbos son bien importantes y esta reflexión que hace el muchacho, como nos dice el evangelio, al fin pensó, al fin reflexionó. Y los tres verbos que utiliza el evangelista, me levantaré, iré y le diré. Levantarse, una actitud de resurrección. Pero no solamente pensar que nos debemos de levantar de donde hemos caído, sino ir, volver, dar un giro de 180 grados, la conversión del camino lejano, volver hacia la casa del padre y le diré, decirle adiós, pedirle perdón al padre del cielo, padre pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Y emprendió la marcha aquel hijo menor y cuando ella estaba cerca de su casa, a lo lejos lo estaba esperando su padre, su padre misericordioso, que es el primero que lo ve y corre a su encuentro, es la figura de Dios que corre al encuentro con aquel que vuelve y le tiende sus brazos de amor, lo colma de besos y le manda que le pongan un vestido nuevo de gracia para que se quite aquel ropaje viejo del pecado, de la suciedad, de la impureza. Manda que le pongan el anillo real porque somos hijos del rey de reyes, del señor de señores y manda a hacer una fiesta y dice a sus sirvientes, hagamos una fiesta que se mate el ternero más gordo porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo he encontrado. Y es entonces que regresa el hermano mayor, el cumplidor de todas las normas, de todas las leyes que tenía con su padre. Y cuando se da cuenta que están haciendo una fiesta para su hermano, el derrochador, el despilfarador se enoja, se enoja y su padre sale y lo invita a que vaya a la fiesta cuando le avisan que le están ofreciendo una fiesta a su hermano menor y el hermano mayor le dice a su padre, no le dice padre, le dice ese hijo tuyo, tampoco le dice mi hermano, mientras que el hermano menor, aún en su pecado, en cinco ocasiones encontramos que en esta parábola dice la palabra padre. Esta parábola Jesús la dirigió a los fariseos, a los soberbios de su tiempo, a los que criticaban a Jesús porque se juntaba con publicanos y pecadores. Hoy, alegrémonos con Jesús, alegrémonos con Dios porque es misericordioso, volvamos a Él arrepentidos, alegrémonos porque es eterna su misericordia. Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia, San José Custodio de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Amén, amén y amén.